Hola, hoy vamos a desbloquear un Motorola G8 Play, que nos llegó, si bien es un equipo que ya tiene algún tiempo, en el canal solamente tengo una versión de desbloqueo para Android 9, y este vino con Android 10, así que vamos a mostrar cómo desbloquear con este modelo. Y lo vamos a cambiar de idioma, como ven en el rectón superior izquierdo tiene el candadito que está bloqueado, y lo que vamos a hacer es, primero comenzamos y nos vamos a conectar a una red wifi. Conectamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, conectamos, y en la que nos conectamos volvemos a la pantalla principal. Ahí ya está conectado, vamos a tocar llamada de emergencia, vamos a tocar dos veces acá arriba, vamos a tocar el lápiz, vamos a tocar donde iría la fotito, volvemos a tocar ahí, en vez de tomar fotos, donde dice elegir imagen. Una vez que estamos acá, tocamos las rayitas, y donde dice drive mantenemos presionado. Una vez que abre esto, no abrimos ahí, sino que vamos a permisos, y vamos a ir, permiso, perdón, y vamos a ir a la lupa, y vamos a poner CHR, y vamos a esperar, si no nos aparece, volvemos uno para atrás, ahí está, nos aparece Chrome, vamos a abrirlo, aceptar y continuar, no gracias. y acá vamos a poner GSM Neo FRP, abrimos la página, vamos a ir a settings, vamos a ir a accesibilidad, menú de accesibilidad y lo vamos a habilitar, permitir, entendido, y ahora salimos, y vamos a ir a aplicaciones y notificaciones, vemos todas, vamos a ir a servicios de Google Play, inhabilitar, inhabilitar, forzar detención, aceptar. Una vez que hicimos todo eso, le damos hasta llegar al principio de todo, hasta el principio, hasta el principio, hasta el principio, comenzamos, omitimos, y acá va a pasar esta pantalla, pero volvemos uno para atrás, y nos habilita omitir la red, pero si omitimos ahora, no nos va a funcionar, se va a quedar haciendo un bucle, y no va a hacer nada, así que lo que vamos a hacer, como habilitamos la accesibilidad, tocamos la accesibilidad, tocamos el asistente, tocamos el teclado, configuración, habilitamos, volvemos uno atrás, tocamos en cualquier lado menos donde está ahí, y ahora sí, y ahora sí, omitimos, continuamos, más, aceptar, omitir, omitir, aceptar y continuar, más, siguiente, acá deshabilitamos, perdón, siguiente, no atorgamos, siguiente, y ya ingresamos, ahora lo único que nos faltaría, es hacerle un hard reset, primero les voy a mostrar que es G8 Play con Android 10, y seguridad de octubre del 21, bien, una vez que entramos, vamos a sistema, opciones avanzadas, opciones de restablecimiento, borrar todos los datos, borrar todos los datos, y ahora se va a reiniciar, y va a borrar todo como de fábrica, tardando segundos, y ahora a borrar, bueno, vamos a pausar hasta que termine esto, una vez que termine de renovar, podemos cambiar el idioma, como ven, ya no está el candadito, comenzamos, omitimos, omitimos, continuar, ya nos permite omitir la red, siguiente, más, aceptar, omitir, omitir, aceptar y continuar, más, siguiente, acá deshabilitamos, deshabilitamos, siguiente, y con esto ya nos queda desbloqueado como de fábrica nuestro Motorola Moto G8 Play, así que, si les gustó, denle like, no olviden suscribirse al canal, tocar la campanita para saber cuando hay nuevos videos, si quieren colaborar con el canal, tocan el corazoncito que es el gracias, si nos buscan, arroba tecnoreciclado, y nos vemos en la próxima, chau.